Rectas, paralelas y perpendiculares. ¿Lo vete? Ahora te veo. Te veo. Dos rectas, son paralelas y tienen la misma película. Por ejemplo, igual a 2x menos 3, igual a 2x más 5, son paralelas. ¿Vale? Problematipo. Haya la ecuación de la recta. Paralela. A. 2x menos 4y más 6 igual a 0. Que pasa por. El punto A menos 1, 5. ¿Qué hago? 1. Saco la pendiente de la recta. ¿Cómo? Despejo y. Me queda 4y igual a 2x más 6. Paso el 4 dividiendo. Me queda 2x más 6 partido 4. Y si divido el 4 entre los 2 me queda 2x partido 4 más 6 partido 4. Que simplificando es x partido 2 más 3 medios. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? La pendiente de la recta es el número que hay delante de la equis. ¿A puntuación 1? No. Mentira. Tienes que estudiar. Yo creo que no te estás enterando. Y lo peor es que no te enteras es que no te enteras. Y muy mal. Vamos a ver. La pendiente de esta recta es un medio. ¿Es un medio? Un medio. ¿Qué hay número delante de la equis? Un medio. Ah, si tú no lo quieres ver, pues no lo veas. Me da igual. Si tú no lo quieres ver, pues no lo veas. Y ahora, escribo la ecuación de la recta, punto pendiente, sabiendo que la pendiente es M, que vale un medio, y que pasa por el punto A menos 1,5. Donde esto sería x0 y 0. Yo soy ingeniero técnico en informática. Lo que te digan los matemáticos, está mal. Porque ellos no saben cómo computar rápido y bien. ¿Juntos? Entonces, la forma más rápida de calcular esto es usar la fórmula punto pendiente. Y más simple. Igual a y sub 0, que es 5 más la pendiente, que es un medio, por x. Menos. X sub 0, que es menos 1. Te recomiendo que hagas 500 ejercicios de esto. Sobre todo con fracciones. Porque mi experiencia con alumnos es que el fallo que cometen, más a menudo es que no saben operar con fracciones. Esto multiplico un medio por x, un medio de x, un medio por 1, un medio. Me queda igual a un medio de x, más 5, más un medio, ¿verdad? Y más un tp. Raquel, ya te has tirado esto 3 veces y no te lo sabes. ¿Cuándo te lo vas a estudiar? No estudias, ¿cuándo te lo vas a aprender? Que sí. Y... Y...